Bienvenidos a los vídeos de soporte de Control-M. En este vídeo les mostraremos cómo activar la función ActoExport de BIM. La función ActoExport de BIM se utiliza para obtener el export de la base de datos de BIM automáticamente cuando un determinado servicio tiene un impacto negativo y es marcado en algún momento que finalizará tarde. Esta opción es muy útil ya que si el problema se produce durante horas en las que no es factible que alguien realice una copia manual de la base de datos es posible utilizar esta función para poder disponer de la información en el momento en el que sucede el problema y tener la posibilidad de analizarlo más tarde. Esta función está disponible desde la versión de Control-M Enterprise Manager 7 Fixed Pack 6, la versión 8 Fixed Pack 3 y en la versión 9. Para activar dicha función debemos realizarlo desde el Configuration Manager. Una vez aquí, desde el componente BIM realizaremos botón derecho y debemos seleccionar Control-Shell. Si indicamos el comando Auto-Export y pulsamos Apply, podremos ver el uso del comando con todas las opciones disponibles y su explicación. Los parámetros disponibles son On, Off, Full, On, Off, Partial, Service Name, From y To. Podemos indicar que se genere el Auto-Export en el servicio completo utilizando On, Full o solo de manera parcial utilizando On, Partial. Siempre debemos indicar el nombre del servicio o servicios que debemos monitorizar en el parámetro Service Name. From y To son parámetros opcionales. Si los utilizamos, indicaremos que el Auto-Export esté activo durante la franja de tiempo que indiquemos. Si no utilizamos dichos parámetros, el Auto-Export se deshabilita automáticamente después de que se haya generado el Export. Si el servicio no se ve negativamente impactado, el Export no se generará y si se desea desactivar el Auto-Export, se deberá ejecutar el comando con la opción Off para deshabilitarlo. En nuestro ejemplo, vamos a activar el Auto-Export completo utilizando Full en un servicio BIM que es ejecutado desde las 12 a las 18 horas. Para ello, debemos escribir el siguiente comando, Auto-Export On, Full, BIM-Service, que es el nombre de nuestro servicio de BIM, 12, 18 y pulsar Apply. Una vez lanzado el comando, podemos ver en la pantalla de resultado que se ha activado el Auto-Export, mostrándonos Auto-Export is on. Si tuviéramos que desactivar manualmente el Auto-Export, aparecería un mensaje en la pantalla de resultado indicando Auto-Export is off. Con esto, ya tenemos nuestro Export automático activado para este servicio. Una vez que el servicio ha sido negativamente impactado, el export de la base de datos se habrá generado automáticamente. El export creado se genera en un nuevo directorio que se crea llamado Auto-BIM-Export dentro del directorio LOG-DLM. Si vamos al directorio LOG-DLM, podremos ver la carpeta nueva generada, Auto-BIM-Export, con los ficheros exportados en su interior. De esta manera, hemos obtenido el export de la base de datos en el momento en el que el servicio fue negativamente impactado. Con esto concluimos este vídeo que nos muestra cómo aplicar una solución de Control-M. Gracias por su tiempo. Por favor, consulte nuestra base de datos o el canal YouTube para ver más vídeos como este.